Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Calvario. Yo les voy a mostrar cómo abrir un faro o cómo destapar un faro de su auto sin utilizar pistola de calor y sin utilizar una secadora para cabello, amigos. Esto es muy sencillo. El primer paso es dejarlo al sol para que se caliente. Este faro o esta unidad es de una Nissan Urban 2.4, amigos. Aquí la conocemos como la Urban Huevito. Lo vamos a destapar porque le voy a hacer unos arreglos. Entonces, bueno, aquí antes de que se nos olvide hay que quitarle dos tornillitos que tiene aquí, miren. Es este. Estos dos, porque si no después se me olvida. Estos también detienen una lámica. Uno. Ahí está. Quitamos los tornillitos. Y ahora sí, vamos a empezar a destaparlo, amigos. Vamos a empezar por el lado más largo. ¿Sale? Lo tenemos aquí, miren. Ojalá ya alcancen a ver. Y ahora lo primero que hay que hacer es aquí botar la grapita esta, miren. Yo la boto tantito, así. Y le voy a meter el desarmador plano aquí. Y lo muevo como para separar. No sé si alcancen a ver, pero ahí se va separando. Ahí. Ahí. ¿Ya vieron? Lo voy haciendo así. Miren. Yo, este, tengo aquí una herramienta, amigos. Viene en un kit de espátulas que tengo. Es esta cosa. Yo la estoy utilizando. La introduzco aquí. La introduzco aquí, miren. Ahí están. No sé si alcancen a ver. Le aplasto. Y lo separa, miren. Esta funciona así, miren. Y lo separa. ¿Ya vieron? Lo corro para acá. Así lo voy empujando. Y ahí tiene el silicón. El silicón especial para faros. Ya cuando lo vean que se asoma ese silicón. Lo vamos a ir cortando con el cúter. Para que nos permita desprender más nuestro faro. Miren. ¿Se alcanzan a ver? Ahora, pueden dejar aquí una calcita. Aquí también hay que quitar esta grapa. Le metemos el desarmador. Hacemos como que palanquita así de lado. Y ya que está un poco separado. Yo ya le puedo meter esta herramienta. Miren. Ahí está. Se pueden ir apoyando. Con el desarmador. Si tienen un desarmador más ancho. O un cincelo. O una espátula. Lo pueden hacer con eso. Yo anteriormente los he abierto con puro desarmador. Pero ahorita que tengo esta herramienta. Pues se me hace más fácil. Ahí va, miren. ¿Qué les parece? Ya va separando, ¿verdad? Y ya que vimos que se paró aquí más o menos, amigos. Le pueden dejar aquí una calcita. Por ejemplo, un desarmadorcito. Y nos seguimos con esta parte. Igual, miren. Aquí donde tiene las grapas. Le metemos el desarmador para levantar un poco. Ahora se alcanza a ver. Ahí está, miren. Ya se levantó. Le hacemos un palanquita. No sé si alcanzan a ver cómo se va separando. Le voy a meter más para que se levante. Ahí está, miren. Ya se levantó. Entonces ya puedo meter otro desarmador aquí. Como este chiquito. Para separar. Ahí se va separando. Ahora lo voy a meter aquí. En la otra grapa. Así lo dejo. Y le voy a meter esta herramienta. Vemos que entre. Ahí está. Y ahí se va separando más fácilmente, miren. Por aquí. Ahí está. Me está ayudando Fatia a grabar. Estaba mi hijo Álvaro. Ayudándome. Pero se fue a ayudar a su mamá. Que le hacen una salsa. Miren. Ahí se alcanza a ver, amigos. Cómo se va separando. Ya vieron. Ahí va. Observen. Aquí está. Voy a agarrar el cuter. Aquí está. Miren. Entonces ya una vez que se ve aquí el pegamento. Lo podemos cortar, miren. Está muy chicloso. La verdad no sé cómo se llama este pegamento. Pero está muy chido. ¿Ya vieron? Ya se va separando muy bien. Voy a meter aquí esta. Para separarlo. Y aquí seguimos. Se chispó. No se rompió nada, eh. Se escuchó ruido, pero nada se rompe. Voy a tomar el cuter. Y lo voy cortando. Aquí así. Ya se va despegando, amigos. ¿Ya vieron? Le pueden meter más calzas. Como quieran. Voy a meter esta. De hecho, aquí ya lo pueden tomar con las manos. Miren. Ya se separa. ¿Ya vieron? Ahí está, miren. Lo voy a hacer así. Y le voy a cortar esto, miren. Aquí. Ahí está. Ya se va separando más. Esto es muy sencillo porque hace mucho calor, amigos. Nos estamos quemando aquí, pero... Pero sí, 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 sí va quedando bien. Miren, de este lado igual. ¿Qué nos parece? Bueno, se va a hacer un poquito largo el video, pero para que vean que es real, que sí funciona esto. Aquí le puedo subir haciendo palanquita. Miren. El desarmador. Yo ahorita, pues la verdad, me estoy acomodando más con esto. Y no lo maltrato mucho. Vamos a poner más. Satisfactorio. Este es muy satisfactorio, como dice Alvar. Vamos a cortarlo aquí, que si no, este se vuelve a pegar. Aquí tiene una grapita, no se ve por esto. Esa grapita, entonces hay que levantarla aquí. Así. Ahí está. Ya se descubrió la grapita. Ya que se descubrió. Ya que se descubrió, vamos aquí a hacer la palanca. Y ahí va quedando, miren. Ajá, que chido, miren. ¿Se vieron? Por esa grapita no salía. Se desaparece el chicle. Pienso que después se puede volver a sellar con esto. Pero yo no voy a poner silicón después, amigos. Ahorita ahora les estoy mostrando cómo destaparlos. Que sí se puede. Ahora le voy a meter aquí, tiene otra grapa. Y ya con el otro desarmadorcito, le voy a hacer palanquita aquí, así. Ahí va, miren. Vamos a seguir haciéndole con esto. Ahí va, miren. ¿Qué les parece? Bien. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora lo voy a cortar aquí otra vez. Y ya casi. Ya, si se dan cuenta, ya llevamos tres lados. Miren, ya solo falta este que es el... Se podría decir que es más difícil, pero no tanto, porque es donde quitamos los tornillitos. Igual aquí. Tenemos el desarmadorcito, miren, ya se va separando. Ahí está. Ya, ya le voy a meter esta espatulita aquí, así. Ahí viene. A ver si se alcanza a ver, amigos. Vamos. ¿Qué vamos a ir separando? Aquí también. Aquí ya haciéndole de los dos lados. Aquí, miren. Aquí hay espacio. Hay espacio para meter esta herramienta. Sí. Ahí va, amigos. O sea, ahí va separando. En teoría, esta ya era la parte más difícil, pero no tanto. A ver, le voy a meter aquí. Le voy a meter esta. Así. Y ya lo va... Ya lo está empujando para afuera, miren. Luego se escucha cómo va tronando el silicón. Yo tengo estas herramientas, pero con un desarmador igual se puede. Ya casi. Ya casi, ya casi. Le voy a cortar el... Le voy a cortar el... Así. Así. Ahí está, miren. Se ve re bonito. Voy a cortar aquí. Como una galleta de lado. Ándale, como una galletita. Que con una pistola de calor, con una sacadora, igual se puede. Pero miren así, con el simple calor del sol. Miren. Si tienen un desarmador más ancho, mucho mejor, amigos. Miren. Ya quedó. Ya quedó. ¿Qué les pareció? Bastante fácil, ¿no? Ahí está, amigos. Ya después, si quieren... Ya después, si quieren... De hecho, con este mismo pegamento, si no se ensucia, vuelve a pegar. Bien calientito. Lo dejan así al sol. Esto también. Lo suelen. Y vuelve a quedar bien, vuelve a sellar. Pero si no, pues le limpian y le ponen silicón, el transparente o el negro, el que ustedes quieran para vidrios. Y sella bien. Disculpen, amigos. No les dije por qué tiene que hacer calor o por qué utilizamos calor para destapar los faros. Es porque aquí su silicón se hace blandito con el calor y con el frío se endurece. Entonces es más fácil que se estire y que se despegue cuando está caliente, amigos. Es por esa razón que tiene que estar bien calientito para que despegue fácil. Y pues así de fácil despegamos estos faros de Nissan Urban, amigos. Y tengo el otro, miren. Ya desarmé los dos. Y en este video les muestro cómo poner estas tiras de LED RGB, amigos. Para que luzca bonito, tienen un efecto secuencial y tienen muchos colores.